Música Bueno Giancarlo, iniciamos nuestro bloque de agenda regional con muchas novedades Hoy del Hospital Regional de Lambayeque también ¿Tú sabías sobre el servicio que está brindando el Hospital Regional sobre CEPRE? Sí, es un poco trabajar de manera no invasiva en las operaciones, ¿cierto? Y indicar nuevamente que se está trabajando mayormente con las personas de la tercera edad Así que veamos el informe Música CEPRE es un procedimiento invasivo quirúrgico Endoscópico para realizar un tratamiento terapéutico de acuerdo a la dificultad que padece cada paciente El Hospital Regional Lambayeque desde 2012 practica este procedimiento aproximadamente con 10 intervenciones semanales Después del Hospital Loaiza en Lima, el segundo centro Minza que practica este tipo de intervenciones con un gran volumen de pacientes Recibimos de toda la zona norte, la zona nororiental Agenda semanal participó en la CEPRE que realizaron a una paciente de 82 años quien padecía de cálculos biliares causada por diferentes factores como la obesidad, desorden alimenticio, entre otros generando severos dolores Uno ingresa al intestino y en el intestino uno extrae el cálculo El intestino ubica la ampolla de váter, esa estructura que se ve ahí Se ha ingresado con un conducto y se ha accedido a la vía biliar Y a través de eso se hace un corte en la ampolla de váter para ampliar el orificio y a través de eso extraer el cálculo Lo que sigue es la recuperación post anestésica que es rápida, la verdad que simplemente se pone analgesia y algún tipo de medicamento para el dolor Y se monitoriza 12 horas y el paciente el día siguiente va a su casa y hace sus labores cotidianas normales El servicio de gastroenterología del hospital regional Lambayeque conformado por un excelente equipo médico semana a semana efectúa cirugías endoquirúrgicas Más o menos de unas 15 personas en total, de los cuales 5 estamos actualmente elaborando, gastroenterólogos Pero aspiramos a ser un número mayor porque hay una tremenda demanda de los servicios de gastroenterología Para eso obviamente es fundamental que la gestión del hospital nos dé el apoyo necesario Para poder implementar con nuevo equipamiento, más personal y ser más eficientes No solamente hacemos esta cirugía que es especializada por un hospital de nivel 3 como el que tenemos Sino hacemos otro tipo de procedimientos endoquirúrgicos Por ejemplo, es no conocido por la comunidad pero las hemorragias digestivas La gente que vomita sangre puede tener complicaciones serias a nivel del esófago, del estómago Nosotros somos un equipo preparado para poder detener esos sangrados Podemos también extraer tumores o pólipos del intestino, del estómago, del colon El cáncer de estómago es muy común en el Perú Nosotros tenemos equipos de última generación que nos permiten hacer diagnósticos muy finos de cánceres que recién empieza Y nos dan la opción inclusive de poder retirarlos Y después de una buena evaluación usando la tecnología que hay acá No solamente la del servicio de gastro sino del servicio de radiología Hay tomografía, hay resonancia magnética, hay gamografía Eso nos permite ver qué paciente puede ser sujeto de esta técnica o no, o pasar a otra técnica También manejamos la parte pancreática, hay cánceres de páncreas Que si bien no podemos abordarlos por el estado avanzado que tiene Se puede paliar utilizando técnicas que nos permiten que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida Este procedimiento se realiza a pacientes de todas las edades Pero en los últimos años son las personas de la tercera edad a quienes se les practica en mayor frecuencia Una cirugía convencional con las complicaciones que se presentan a este edad no siempre garantiza un resultado positivo El CEPRE tiene una rápida recuperación mejorando la calidad de vida en cada paciente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!